Nuestro compromiso es con Bogotá, con su gente. Nuestra labor, mucho más que informar, es ser la voz de la ciudad. Soy Aníbal Alvarado y los acompaño todas las mañanas en las emisiones de Arriba Bogotá, porque en City TV, cada historia merece ser contada. Aníbal Alvarado, es Talento City TV.